¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, ahora con la lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 18 de marzo al domingo 24 de marzo del año 2024 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues empecemos con la lectura ¿Sabes? Empiezo con las cartas de Turing Virtue, sigo con las mías y termino con las de Turing Virtue Estas son de la Virgen María y estas las de la sanación con los ángeles Bueno, este, sí creo que voy a estar abriendo los comentarios cada segunda semana Este, porque sí hay muchísima... hay una vibración muy 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 fuerte y yo creo que todos la estamos viviendo y sufriendo hasta cierto grado y bueno, la idea es que no las sufran o no las lleguemos a sufrir pero sí, cada vez está mayor la tensión que se siente Este, aquí en México cada vez hay, diariamente hay muertos precandidatos, este, de partidos políticos, algún puesto político como van a ser las elecciones en julio y bueno, pues todo el poder y las estructuras que se están acomodando y bueno, aquí también quería hacer un comentario ya no me acuerdo el nombre, creo que era Alicia pero bueno, da igual, una usuaria pidió que ya no hablara tanto de política y más de ángeles y bueno, pues nuevamente hago hincapié si quieres aprender un poco más de ángeles está mi libro Canalizando a los Ángeles la liga está donde está, dice más o mostrar más debajo de este video y por lo pronto de lo que veo solo se puede conseguir ya el libro a través de la editorial directamente que se llama Lectorum cuesta una cosa de nada, son 97 pesos que equivalen a 4 o 5 dólares americanos este, entonces bueno para la gente que quiera saber un poco más de ángeles pues para eso está el libro francamente ya no empiezo a hablar mucho de los atributos de los ángeles los colores, las energías y demás porque hay como una base de los que están como audiencia constante que están siguiendo todas las semanas estos videos entonces se volvería terriblemente aburrido hasta me repite y repite con cada video acerca de las mismas cosas que en realidad pues ya todas estas personas conocen y por honrar esa lealtad no quiero empezar desde cero entonces bueno para los que les falta información pues tienen esa herramienta adicional que es el libro y por otra parte este de hecho lo puse como comentario de respuesta a esta persona trato de no hablar de política en realidad y bueno porque este es un tema espiritual pero pues somos un todo y estamos viviendo en un plano físico y hay una conciencia individual y hay una conciencia colectiva y como hay tantos movimientos en todo el mundo que afectan a todo el mundo y por ende al mismo individuo este es casi inevitable hablar sobre política y sobre economía y sobre pues este calentamiento global desastres naturales etcétera entonces bueno este cada vez que me lo indiquen la corte celestial los los ángeles de que toque un tema en específico lo voy a hacer si ven los videos de años anteriores casi no toco lo que es el tema político pero ahora lo requiere por todo este cambio estructural vuelvo a recordarte veo que no mucha gente ha visto todavía el oráculo anual del año 2024 te recomiendo que lo hagas este porque eso te da una visión más global y es más entendible ahí lo desgloso mes por mes y estos videos semanales bueno pues se refieren a una semana pero te da una mejor perspectiva de que es lo que va a pasar en este año muy bien comencemos para esta semana del 18 al 24 de marzo la virgen nos quiere dejar saber lo siguiente Grace gracias y dice estoy lleno de la misma belleza posee elegancia este garbo y perfección divina que las demás a ver va otra vez estoy lleno de la misma belleza garbo elegancia y perfección divina que el resto de las criaturas de Dios ok Grace es gracia y gracia pues tiene que ver un poquito con esta elegancia el ni siquiera sé bien cómo describirlo nobleza una pose de si que sobresale de los demás que se destaca entonces bueno prosigamos ahorita vamos a ver cómo se va ligando esto yo lo que siento que es como mantener todas nuestras virtudes justamente de lo que sean de la belleza del amor de este nadar por encima de todo este ruido que estamos viviendo vale eso yo creo que por ahí va vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas pero el día lunes y martes la carta dice clarividencia y ah también otra de las lectoras que bueno felicidades por estar dentro de Adamas Bienestar Holístico escribió que descubrió el libro y que fue pues una casualidad entre comillas que le llamó la atención y así es como funciona o sea seguido por su intuición y se lo aplaudí de hecho este porque pues es la primera herramienta de comunicación que tenemos con la parte divina entonces dice arcángel Sandalfón recuerden Sandalfón es uno de los dos arcángeles que fueron ascendidos directamente de la forma humana a arcángeles este es Sandalfón y Metatrón los dos arcángeles y hago mención de esto porque como fueron humanos son los que más empatía podrían tener por nosotros porque pues ya vivieron esa experiencia humana ¿no? y Sandalfón también tiene que ver este se representa con unas sandalias como un arcángel sumamente humilde y sumamente grande de estatura y poderoso y de hecho yo lo veo como el que el visionario el que el que tiene todo el plano frente a sí ¿no? donde está el pasado el presente el futuro este y todas las localidades es omnipresente y es omnipresente y entiende todo el escenario ¿no? toda la obra de arte que es la vida pues entonces bueno la carta misma dice arcángel Sandalfón confío en mi intuición miren ahí está ¿no? ayúdeme a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis sentidos comunes veo siento escucho con el corazón esto es sumamente importante ya en años anteriores he hecho la comparativa para distinguir esa voz interna entre esa de la intuición y la del ego ¿no? ¿cómo puedo diferenciar qué es qué es lo que me está dictando ahorita mi mente y qué es lo que realmente es mi intuición y este aquí en México pues somos muy dados a tener una sobre todo las mujeres una intuición sumamente desarrollada hay un juego de lotería que se llama me late ¿no? del corazón de latir entonces no le pusieron este nombre nada más porque suena bonito porque tiene una razón esa intuición realmente proviene del corazón y en las decisiones importantes que he tomado en mi vida mi intuición es la que me ha guiado y me ha dicho este es el automóvil que es que es para ti o esta es la casa que es para ti o esta es la pareja que es para ti o la amistad que es para ti o el negocio que es para ti etcétera ¿no? entonces hazle caso en tu intuición es nuestra mejor herramienta de primera instancia ¿no? de ahí pues ya vamos desarrollando más aquí también hago aclaración con clarividencia recuerda tenemos cuatro maneras diferentes somos antenas de percibir los mensajes angelicales las vibraciones las energías como lo quieras denominar una es la clarividencia como lo dice la carta que es visión ¿no? puede ser una visión a través de algo real un cartel publicitario un anuncio en una revista o un sueño algo que tenga que ver con la visión lo otro es auditivo que escuchemos la otra es cognitivo que viene de la mente y entonces que tenemos la respuesta no sabemos por qué tenemos la respuesta pero ahí la tenemos y la otra es sensorialmente ¿no? que percibimos a través del cuerpo físico es cuando llegamos a un lugar y decimos uy tengo escalofrío ¿no? este o me siento súper a gusto o me siento muy a disgusto no me siento cómodo en este lugar la vibra está muy pesada ¿no? entonces bueno esas son las cuatro maneras en que podemos percibir no estemos limitados a sólo una ¿ok? prosigamos para el día martes y perdón miércoles y jueves la carta dice amor propio y dice Arcángel Chamuel ayúdame a encontrar el amor propio a reconocer mi propia divinidad haciendo esto me respeto reconozco y expando yo soy amor aquí quiero aunar un poquito más porque este tema como que también salió a flor a través de una plática con una amistad creo que una de las mayores problemáticas que tenemos como seres humanos bueno no me incluyo es que hay una falta de autoconocimiento que los individuos no nos conocemos lo suficiente para saber quienes somos y que es lo que queremos hablando justamente con esta amistad vi que tiene como una idea de quien es y como le gusta darse a conocer pero muchas veces cuando veo que los dichos y los hechos se contradicen y no empalma una cosa con la otra o la teoría con la práctica o como lo quieras ver eso para mi es una señal de que no no hay un autoconocimiento suficiente ¿no? y este autoconocimiento si es un trabajo ardo es difícil muchas veces muchas veces no pueden muchas personas hacerlo porque pues tienen responsabilidades y no pueden estar este meditando cuestionándose la vida si son felices o demás sino es resolver ¿no? ¿cómo le hago para pagar esto? para este que se yo que metan a mi hijo a tal curso a la escuela y lo prueben o dejen de estarse peleando que se yo todas las problemáticas que podamos tener pero el amor propio es una de las cosas a las que vinimos todos todas las almas todos vinimos a experimentar diferentes experiencias y hay dos que todos tenemos en común una es el amor propio el redescubrirlo porque en realidad ya venimos con él pero lo olvidamos entonces todos redescubrir el amor propio y por otra parte el otro es el de disfrutar de la vida el tener la fe suficiente de que estamos protegidos y guiados por la corte celestial y de que todo está bien a pesar de todo el ruido externo que llegamos a escuchar entonces disfrutar realmente del proceso de la vida y aquí quiero hacer dos aclaraciones también con el amor propio no lo lleguemos a confundir con el ego que es no la contraparte del amor propio pero si es parte de nosotros parte de la humanidad pero el ego es el ay estoy guapo y me veo bien y impacto a la gente y demás no ese es el ego el amor propio tiene que ver más bien con aprender a poner límites a darse a respetar de una manera amorosa aquí también hago hincapié porque luego es muy defensivo muy agresiva esta cuestión entonces realmente el aprender a decir no el aprender por ejemplo a mí antes me costaba mucho trabajo entender esto si realmente amas a una persona y no eres correspondido o sí pero es una persona que te hace daño en realidad pero aún así la amas no puede existirse esta situación no significa que pues estás mal porque pues podemos amar muchas cosas sin ser correspondido o personas sin ser correspondidos pero el reconocer esto y el reconocer que te hace más daño que bien esa relación este y poner una hasta acá y soltarla y desearle realmente lo mejor a esa persona de corazón que encuentre una persona que sea más equiparable con consigo misma y sea feliz y esté sana y tenga éxito etc eso es realmente el amor ¿no? y no tiene que ser justamente de pareja puede ser también este un amor amistoso ¿no? este es amplio el amor no es sólo un tipo de amor ¿no? igual el amor paternal o maternal o de hermanos o lo que fuera tenemos tantas tenemos tantas maneras de amar y de hecho hay un programa un reality show que me que me gusta ver en Netflix que se llama Love is Blind el amor es ciego y bueno hay diferentes versiones en diferentes países y demás y me interesa verlo no tanto por el chisme sino más bien por las reacciones de estas personas que entran a este experimento para quitarse juicios y prejuicios y realmente enamorarse de otra persona sin verla físicamente y están platicando y platicando y ven cuántas cosas tienen en común y con qué hacen click y con lo que no hacen click y qué les es importante en una relación y qué no les es importante porque somos tan diversos y bueno entonces ya este sin haberse conocido el varón la mayoría de las veces le propone matrimonio a la mujer y entonces bueno ya los se conocen y conviven juntos cierta cantidad de tiempo yo creo que es como un mes unas semanas como de luna de miel este y todo este grupo de los que llegan a hacer el compromiso este son de la temporada tal y tal y tienen amistad de entre sí y bueno serán ciertas dinámicas y demás este pero ahí es por ejemplo también veo que muchos aprenden esto ¿no? de que bueno o sea muero por estar con esta persona pero sé que no es la persona indicada para mí y por amor propio mejor pongo un límite ¿no? ese es amor propio hay muchas maneras de amarse este otra es por ejemplo el recatarte económicamente sé que a veces nos cuesta trabajo ¿no? de que ay bueno sí y doy el tarjetazo ¿no? y voy a ser un poquito generoso ¿no? sea con otra persona o con uno mismo lo que fuera eso también es importante el saber administrar tu energía tu dinero el administrar tiene que ver con el amor propio este entonces también saber ok no ahorita no es el momento para hacer esto pero voy a ahorrar porque quiero qué sé yo comprarme un teléfono nuevo una computadora nueva X para las mujeres los bolsos son súper mega importantes es algo que también he descubierto a través del tiempo y para nosotros los varones somos los automóviles ¿no? entonces es como la equiparable este entonces bueno el amor propio es eso el quererte apapacharte respetarte administrarte administrar tu energía tu tiempo etcétera ¿no? el saber reconocer situaciones el saber ok no vale la pena estar invirtiendo mi energía mi tiempo etcétera en esta relación o este en este negocio o lo que fuera eso tiene que ver con amor propio ¿no? el planear hasta cierto grado una cierta seguridad a futuro digo para eso pues existen ¿no? los seguros de vida el prever ¿no? el que se yo una funeraria aquí en México puedes comprar este el servicio funerario en vida y sale mucho más económico que se lo pagas en el momento ¿no? este etcétera entonces bueno todo esto tiene que ver con el amor propio ¿vale? bueno y si ven esto se va alineando con esto eso es tener esa gracia ¿no? ese fluir esa elegancia ese no sé ni cómo describirlo es como ay háganme cuenta Salma Hayek que fue un artista que salió de Televisa y ahorita bueno está casada con este Pinot uno de los hombres más ricos del mundo y muchas veces la gente piensa cuando está una persona así en esa posición con esa riqueza económica de que ay pues qué broncas debe de tener qué problemas debe tener ninguno ¿no? si yo te hubiera sacándote dinero ay este sería la persona más feliz y no tendría broncas seguramente Salma tiene sus problemas este porque pues es madre ¿no? por lo menos tiene una hija tiene sus mascotas tiene el marido nunca falta de que haya una escena que se yo que se haya mal interpretado o celos o se te digo todos tenemos problemas y puede ser que de hecho haya problemas de salud de las cuales no sepamos nada recuerda no sabemos nada de la historia de los demás y quítate de prejuicios y juicios ¿no? todos tenemos una historia muy personal con la cual estamos cargando que estamos tratando de resolver de que vamos a terapias de que ¿no? digo por eso estamos también con este canal es una guía ¿no? es una ayuda un apoyo este dentro de mi experiencia pues ¿no? y bueno de los mensajes de los ángeles ok nos sigamos para el viernes, sábado y domingo la carta dice verdad divina y es el arcángel Gabriel y dice cada quien tiene su verdad pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón escucha con tu corazón bueno hacen muchísimo hincapié si notas en el amor y en el corazón este realmente el mundo está muy falto de empatía hay mucho egoísmo mucho egocentrismo este en general y de hecho subí un reel en instagram así como que ya paren la violencia y ya paren paren todo esta locura ¿no? y la gente no le importa desde las noticias locales de que ah pues ya asesinaron acá tantas personas y acá tantas y se vuelven números la gente y es algo que yo me he cuestionado es un poquito pongo la analogía como creo con un médico traumatólogo ¿no? que llegan las personas accidentadas de motocicletas automóviles o que se yo y pues el hueso está salido y está a punto de fallecer la persona perdón que está acuchillada baleada o lo que se yo entonces bueno el médico traumatólogo que pues es la primera instancia que está ahí en urgencias tiene que resolver ¿no? y el resolver es ok signos vitales tiene que estar funcionando lo mejor que se pueda el corazón los pulmones para que haya este la alimentación ¿no? de la sangre por todo el cuerpo y de ahí ya le sigue pues el hígado y los riñones y estabilizar los signos vitales del paciente eso es como a primera instancia bueno obviamente también el cerebro perdón se me pasó y entonces bueno ya de ahí ok que tiene roto el húmero y que tiene la tibia y que tiene que se yo la costilla y que aquí se rompió tal vena y va 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 ¿no? ya de ahí va reparando hacia afuera este como si fuera un automóvil pues pero el doctor como tal su manera de pensar es ¿cómo resuelvo esto? ¿cómo salvo esta vida? ¿no? y son decisiones de segundos y tomas una decisión equivocada y pácatelas ¿no? se te viene abajo el paciente o se te muere y bueno aparte somos eso también que nos quede muy claro sobre todo la comunidad médica ahí les va por favor aprendan que somos individuales cada metabolismo es individual no hay una receta ni una panacea para todos cada cuerpo es diferente y responde diferente a diferentes tratamientos y a diferentes este medicamentos entonces bueno pero la empatía lo que quiero llegar del traumatólogo no puede estar ahí no puede estar acariciéndole la cabeza al paciente diciéndole ahorita vamos a hacer lo mejor para salvarte la vida ¿no? digo pues tal vez si es que se da la oportunidad una enfermera lo hará pero pues el traumatólogo tiene otra prioridad ¿no? su prioridad no es ser empático sino tengo que resolver esto y creo que con el tiempo estos médicos que día a día tienen estos pacientes y no solo unos sino varios a través del tiempo se van van construyendo como un cierto muro para no sentir esa empatía para poder funcionar ¿no? y poder resolver y yo creo que lo mismo pasa cuando leemos en las noticias o escuchamos de que hay hubo una balacera y hubo 5 muertos y 20 muertos y 40 heridos y ¿no? todos los días y yo creo que la gente pues ya o sea hay y ahora fueron 200 y ahora fueron 3000 y ¿no? pero olvidan que cada uno de estos números pues es un ser humano que tiene una hermana un hermano un hijo un padre una madre un primo una amiga un amante no es un ser humano con una vida completa hecha y tiene un nombre y apellido etcétera y este eso es lo que a mí muchas veces me duele aquí en México con tanta gente que pues han desaparecido y han levantado y han matado y han secuestrado y este realmente es como si como si fuera una hoja de papel este y esa mayoría a veces me deja sin fuerza y me entristece francamente pero bueno entonces falta esa empatía en el mundo en general veo también muchas veces los comentarios en redes sociales hay gente que bueno los conocidos haters ¿no? los que odian y te van a destruir tú puedes decir verde y dijo verde y es la persona más odiosa porque dijo verde ¿no? y bueno esa es otra cuestión pero si hay mucha gente que no son haters pero que no tienen toda la información y de entrada ya van y dan su opinión tenían un cachito de información y eso es ser prejuicioso entonces por favor tratemos de tener como sandalfón esta visión clara ¿no? amplia de todo el mapa toda la obra de teatro y una vez este que tengamos esa información pues ya veremos que tan importante también es dar nuestra opinión vivimos en una sociedad consumista de un consumo extraordinariamente rápido y veloz y voraz donde cada quien aparte cree que es importante que dé su opinión este y pues muchas veces ni lo es este nada más contribuyen a este ruido y yo admiro a la gente cuando veo estos reality shows que tienen una serenidad absoluta plena porque hacen justamente eso observan todo no se inmiscuyen ni en el chisme ni en las dinámicas ni en los pletos perdón y una vez que ya sacaron su conclusión la mayoría de las veces la conclusión es yo no me quiero involucrar en todo este despapalle entiendo esta versión y esta versión y esta versión y tal vez pueda ser más empático con esta pero porque entiendo cada una de las versiones pues soy empático se me estoy poniendo en el lugar de esa persona eso es lo que necesitamos tener un poquito más de eso y por último para concluir el oráculo recuerden el anual nos pide la virgen bueno hay dos peticiones pero una de ellas es la paciencia nos vamos a armar este mantener no me gusta utilizar esa palabra nos piden tener mucha paciencia y si tenemos esa paciencia también va a ser más fácil de sobrellevar el año porque si va a ser un año muy movido muy pesado con la gente que me rodea gente que ni conozco muchas veces todo el mundo me ha dicho estoy en un estrés ha estado vertiginosamente esto y apenas estamos acá o sea que va a pasar todavía pero si es esa energía tan fuerte tan pesada y como decía es de derrumbar y volver a construir entonces pues si va a haber muchos cambios muy muy fuertes y por eso necesitamos el amor propio ahora todavía va un poquito de mi parte de mi vida particular en cuanto a relación con mi madre cada vez está más fuerte este narcisismo patológico ya cada vez me deja saber qué tan desagradable él es mi presencia qué tan desagradable él es como hijo como ser humano hay un rechazo cada vez es más más fuerte ¿no? entonces bueno ahí el amor propio como analogía o como ejemplo me dijo sabes que la mejor manera que le puedes demostrar que la ambas es le sigue resolviendo todas las cuestiones administrativas de organización y demás y lo estás haciendo muy bien y está cubierto y está segura tu mamá tiene enfermeras y demás y si le altera tanto tu presencia pues no contribuye nada a tu presencia ¿no? entonces pues hasta un lado y como la preferida es mi hermana ella está viniendo una vez al mes a visitarla por 10 días entonces pues tu mamá está contenta ese es el objetivo ¿no? digo ya dentro de toda la dinámica de este preferencias y y demás ya hice lo que tenía que hacer ya ahorita dejo que las cosas se vayan dando y en cierto momento si hay pleteos por la herencia que los va a ver muy seguramente conociendo a mi hermana entonces este ya veré cómo resuelvo ¿no? ahorita no me voy a estar preocupando por eso pero entonces entendí que si yo emocionalmente también voy cerrando el ciclo de mi madre y ahorita que está pues apagándose la vida me estoy ya como despidiendo de ella me va a ser también más sencilla una vez que ella trascienda ¿no? entonces hacer ese proceso de despedirme dar gracias este hay muchas situaciones que estoy como repitiendo de mi vida donde voy entendiendo también muchas acciones que nunca entendía este reacciones y demás ahora me están quedando claras y doy gracias por esto porque pues realmente entiendo que mi capacidad sensorial es buena entonces eso es amor propio no poner límites es decir no hasta acá sabes que pues si no no apareces que esté acá no te preocupes o sea ni siquiera lo digo porque la bronca con el narcisista patológico es que siempre busca la la confrontación aunque dice no hacerlo ¿no? es también muy contradictorio su su diálogo y su narrativa pero bueno no quiero entrar ahorita en ese tema la cuestión es de que yo decidí esto es mejor para mí me siento bien y tengo tiempo entonces para dedicarme a lo mío estar con el arte este ahorita estoy haciendo un proyecto para promocionar mi arte este contraté a unos artistas un camarógrafo que va a hacer unos pequeños spots unos pequeños videos publicitarios de una manera muy profesional para que realmente se destaque un poquito más de los videos caseros que llego a hacer le estoy invirtiendo a mi negocio ¿no? también desde el punto de vista económico administrativo de marketing no solo estar creando este pinturas porque al fin y al cabo es un negocio este y tengo una visión hacia donde va este negocio ¿no? entonces bueno ya tengo tiempo ahorita para esa energía abocarla a mí eso es amor propio ¿vale? muy bien entonces creo que queda bastante claro esto esto de grace elegancia es igual no no me voy a embarrar con todo este lodo con todo este ruido ¿no? yo floto por encima de toda esta situación ¿no? ni vale la pena que me involucre mejor utilizo energía esa energía para algo para mí ¿vale? bueno por último muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo la carta dice ángel de la guarda miren que tal esa me encanta el ángel de la guarda que bueno ya estaba muy retocado lo de la intuición pues es quien nos ayuda a escucharle verle sentirle este etc entonces bueno abramos nuestro corazón es la única manera en que podemos percibir estos mensajes angelicales de hecho no quería que el video fuera tan largo pero bueno siempre me explayo mucho creo que quedó bastante claro es una trabaja una semana bastante intensa de bastante trabajo interno pero no por ello deja de ser bella este esto es algo bonito es un trabajo en mi caso de mi para mi para que sea más bonita y mejor mi vida y así que lo tome cada uno de ustedes cada uno de ustedes sabe que pueden hacer para mejorar su propia vidas y hacer una mejor versión de sí mismos bueno nuevamente les recuerdo les agradezco si pueden compartir estos videos los hago con mucho amor y pues tratemos de crecer un poquito en número este la verdad ya hace mucho que no hay nuevos suscriptores yo también antes promovía estos videos en los grupos de facebook pero facebook se ha vuelto como muy complejo y de repente hay las reglas de acá y no y se contradice muchísimo todo el rollo y muchas veces me da mucha flojera ya estar batallando con no no puedes publicar esto ahorita con instagram que subí un reel te ponen una leyenda ay no quieres promocionarlo dije pues si tal vez no sea mala idea promocionar el reel no el video y este ah pero no se puede porque tiene una música original bueno pero la música original me la está sugiriendo como de fondo de las que estoy escogiendo entonces no entiendo la lógica francamente y a mi todo esto me da mucha flojera digo si quiero estar presente obviamente porque es una herramienta de publicidad y de venta pero este tampoco tengo 20 años y la paciencia para estar ahí horas este editando y haciendo un video para que después me salgan con ah ahora si no lo puedes promover por esto y pasa esto mucha flojera bueno y eso también tiene que ver con el amor propio el saber el ubicarte con tu edad hay mucha gente que tiene 50 60 años y se siente y se cree de 30 y no quiere asumir responsabilidad no quiere evolucionar no quiere crecer quiere seguir en la fiesta etc el evolucionar el envejecer el admitir tu edad y vivirla conscientemente tiene que ver con el amor propio por último yo estoy súper contento que tenga 59 años que haya llegado a esta edad cuánta gente ha fallecido ya a través de este trayecto mucho más joven que yo y también soy de las personas que no quiera envejecer hasta 90 o 100 años o más allá de eso francamente no yo creo que si llegué a los 79 80 oh padre cumplí mi cometido cumplí con mi labor con mi contribución al mundo bye no ya este es como cuando pintas puedes sobre editar una pintura o sea trabajarla de más tiene que tener su equilibrio tiene que tener su armonía tiene que tener su momento no igual es con la vida entonces eso es importante tener ese conocimiento autoconocimiento vale bueno te desea una muy muy bella semana donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz recuerda empezamos a trabajar desde adentro hacia afuera en nosotros mismos luego en los demás trata de ser amable realmente noto que si somos amables hacia los demás les hacemos el día hay tanta presión tanta agresión tanta violencia que si hasta te te ven con un poco de sospecha no porque ahorita está siendo tan amable este que quiere no a ese grado llega la agresividad entonces seamos amables y hay videos también extraordinarios que ahorita me llegan a la mente de la gente que sonríe el ser humano cuando sonríe se ve tan diferente a cuando está serio hay un fotógrafo que hizo este experimento y se hizo muy famoso no sé si de National Geographic pero seguro es fácil de encontrarse y googleas fotógrafo gente serias gente sonriendo y pues allá aparecen y ves la transformación es increíble y de hecho cuesta más trabajo el fruncir el ceño o poner la cara de enojado que sonreír pero bueno tratemos de ser felices de estar en paz de respetar y de quitarnos de juicios y prejuicios hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste de jesús de jesús ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!